Las lavadoras a veces tienen problemas, como un drenaje que está atorado o que filtra lentamente, cuando tu lavadora no drena de manera eficiente, a menudo la causa son los residuos de detergente, las pelusas de la secadora, y la grasa y los aceites que provienen de la ropa, para arreglar este problema, tendrás que limpiar el tubo de drenaje, lo que normalmente se hace con un químico o manualmente con una serpiente de drenaje, con un poco de tiempo y esfuerzo, podrás arreglar la lavadora para que fluya libremente nuevamente, editar Pasos Editar Usar limpiadores de drenaje Encuentra el drenaje, normalmente, el drenaje de una lavadora es un tubo que se encuentra en la parte posterior de la máquina en el que desemboca la manguera, a veces, ésta se encuentra bien ajustada al drenaje o es posible que esté simplemente adherida a presión, cuando hayas identificado dónde se encuentra el drenaje, tendrás que diferenciarlo de los tubos de agua caliente y agua fría que entran en la lavadora, las mangueras de agua caliente y fría son más pequeas que el tubo de drenaje y es posible que tengan marcas de color rojo y azul, para diferenciarlas, vierte agua caliente por el drenaje, si la lavadora desagua lentamente pero no está completamente atorada, prueba echándole agua caliente por el drenaje para limpiarlo, este procedimiento puede hacer que el jabón y la espuma que estrechan el tubo se desprendan, si usas la lavadora con agua caliente la mayoría de las veces, entonces este paso no servirá, para solucionar el problema de tu drenaje, pues lo habrás hecho varias veces, sin embargo, si la haces funcionar en ciclos de agua fría solamente, echarle agua caliente en el drenaje será un buen intento, en las áreas que se congelan en el invierno, los tubos de drenaje también se pueden congelar y bloquearse con hielo, si tu área está en helada y crees que tu drenaje está bloqueado, prueba echándole agua calienta para eliminar el hielo que podría haberse acumulado, compra un limpiador de drenaje comercial, si la lavadora está atascada, una forma de despejarla es con un limpiador de drenajes comercial, en general estos productos pueden ser muy útiles para los problemas menores, pero tendrán sus limitaciones a la hora de desatorar un tubo completamente bloqueado, al momento de comprar un limpiador de drenajes comercial, asegúrate de que sea apto para el tipo específico de tubo y de sistema de drenaje que tienes, algunos productos fuertes que contienen ácido sulfúrico pueden lastimarlos. Tubos de PVC y por lo general tampoco son buenos para el medio ambiente, desprende el drenaje, para usar un limpiador de drenajes comercial, tendrás que desprender el tubo de drenaje de la máquina y echarle el limpiador directamente, en algunos modelos puedes tirar la manguera que sale de la máquina proveniente del tubo de drenaje, sin embargo, en otras tendrás que desenroscarlo de la lavadora en la parte inferior de la espalda, si lo haces, prepárate para que aún salga un poco de agua de la máquina y la manguera de drenaje, sigue las instrucciones del empaque, normalmente se comienza echando el producto en el drenaje con un poco de agua muy caliente, después tendrás que esperar un periodo de tiempo determinado para que funcione, al final, tendrás que enjuagar el drenaje cuando el producto haya tenido tiempo de limpiarlo, asegúrate de enjuagar el limpiador de drenaje después del tiempo indicado, si lo dejas por mucho tiempo podrías lastimar los tubos, editar desatorar un drenaje con una serpiente saca la manguera de drenaje de la máquina, si la obstrucción que estás tratando de eliminar no se altera con los productos químicos, tendrás que usar una serpiente de drenaje para deshacerte de ella, para ello, será necesario desprender la manguera de la lavadora de modo que puedas meterle la serpiente, la manguera de drenaje se adhiere a la máquina en la parte posterior, habrá un aro de sujeción que las conecte donde podrás usar un desarmador para que se separen, recuerda que es probable que salga un poco de agua de la máquina y la manguera al separarlas, así que ten listas una cubeta y unas cuantas toallas, esto es aún más relevante si el drenaje está tan obstruido que haya agua estancada en la máquina, insértale una serpiente de drenaje, una vez que el tubo esté libre, insértale la serpiente, esta es una herramienta que tiene un cordón largo y resistente que entra en un tubo y un mango al extremo que la hace girar, la clave es irla empujando al interior del drenaje, ir sintiendo dónde están las obstrucciones, si sientes alguna resistencia, gira el mango en sentido horario para hacerla girar dentro del tubo de modo que agarre los residuos que lo estuvieran obstruyendo, hay diferentes tamaos de serpientes para escoger, las medianas que tienen unos a centímetros suelen servirles bien a los dueos de una casa con diversas obstrucciones pues pueden llegar hasta las que estén muy profundas en un tubo y son más fáciles de manejar que las más grandes y largas, desatora el drenaje con la serpiente hasta que no sientas más resistencia, es posible que tengas que girar el mango varias veces para que un área atascada se adhiera a la serpiente, una vez que la hayas hecho girar varias veces, saca la serpiente y límpiale todos los residuos, después, vuélvela a insertar para desalojar los demás restos, asimismo, después de limpiar un área sería bueno que metas la serpiente más adentro del drenaje, solo para asegurarte de que haya otras áreas atoradas, cuando estés girando. El mango, mueve la serpiente un poco de adentro hacia afuera del tubo, esto ayudará a que la herramienta agarre los residuos que estén al interior y los haga desprenderse, cuando creas que el drenaje está desatorado, saca la serpiente del tubo, para verificar que la obstrucción ya no exista, échale agua antes de volver a adherirlo a la lavadora, vuelve a adherir la manguera, cuando estés seguro de haber eliminado la obstrucción, vuelve a adherir la manguera a la máquina, asegúrate de ajustarla. Bien, pues esta es un área de la lavadora que suele filtrar agua, llena la lavadora y hazla desaguar sin ropa adentro para asegurarte de que el problema del drenaje esté arreglado, también debes revisar el punto de conexión entre la máquina y la manguera de drenaje para ver si hay filtraciones, editar consejos para reducir las probabilidades de que el drenaje de la lavadora se atore, coloca un filtro de pelusa hecho de malla de alambre en el extremo del tubo que sale de la lavadora, este artículo. Recogerá la pelusa y los residuos que provienen de la máquina, lo que reducirá las probabilidades de que atoren el drenaje, sin embargo, tendrás que limpiar el filtro de manera regular para que el agua no se derrame de la lavadora fácilmente, editar referencias cite error treft tags exist, but not reference tag bass found.